Estoy muy feliz, todos saben mi salida del Barcelona hace unos días, donde sinceramente fue muy duro, porque son muchos años y es difícil el cambio después de tanto tiempo, pero nomás llegar acá la felicidad es enorme, estoy con muchísimas ganas, muy ilusionado de poder empezar a entrenar, sinceramente quiero que pase ya todo esto rápido, aunque lo estoy disfrutando muchísimo desde el primer día que llegué, junto a mi familia, a mi gente, pero quiero empezar a entrenar porque no aguanto más las ganas ya de encontrarme con mis compañeros, con el cuerpo técnico y empezar esta nueva etapa.